¡Aquí está ya la mochila! ¡Aquí está ya la mochila! ¿Por qué no le hablan a uno de frente y digan, no me interesa, no lo vamos a pasar, o pierdes tu tiempo, mejor vete? La verdad es la carrera muy difícil. No cualquier mujer en este género y en este estilo de música soporta todo lo que uno vive. Y primero porque estás luchando para conquistar. Es uno de humillaciones, de puertas cerradas, de cosas que te pasan de tan sucio que es el negocio. Primero por eso y luego ya que la haces, es mucho trabajo, es muy difícil para una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!